Estamos felices porque al principio comenzamos tocando puertas, hasta que hoy día tenemos la confianza absoluta de todas las empresas del corredor industrial de Villa Rosa, que son nuestros ángeles guardianes, Riz Bio Nutrición, Ferrum, FB, y también no solo las empresas grandes, sino los pequeños comercios. Por ejemplo, en esta sala de aislamiento había que poner un panel enorme de vidrio, que sale fortuna, y lo hizo el vidriero de Villa Rosa. O sea que sumarse a estos proyectos de responsabilidad social no es que, si bien nos ayudan grandes empresas multinacionales, también colabora con nosotros el pequeño comerciante, porque quiere dar lo mejor de sí para el lugar donde vive. Entendiendo que por ahí su familia va al centro de salud y que tenga un lugar agradable y digno, ayuda al ánimo de las personas, porque ya que van con un problema de salud, que ser atendidas en un lugar que es cálido, que los médicos también trabajamos mucho con el público interno, con los médicos, y con las caras visibles, para que estén cómodos, y prefieran ir a trabajar al centro de salud de Villa Rosa y no a otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un buen colchón, porque puedo descansar cuando me turno, ¿no? Porque los médicos de guardia se turnan cuando uno está atendiendo, el otro duerme, bueno, que tenga un buen espacio para descansar y poder después brindar, estar contento y darle una sonrisa a quien va a atender. No es poco eso, ¿no? Porque el atender bien al médico hace que después tenga una buena relación con los pacientes, esto es una cosa que ayuda y mucho, ¿no? Porque es muy importante. Yo soy oriunda de, yo soy villarocense, ¿no? Pero también soy orgullosa pringlense, porque nací en el interior allá hace más de 20 años que vivo acá en Pilar. Pero mi mamá me decía, un médico que no sabe curar almas no puede curar cuerpos. Y eso siempre me quedó, por eso es importante que el médico esté con una sonrisa cuando el paciente llega afligido. O sea, no solamente con una patología tangible, sino también llega angustiado ese paciente porque no sabe qué le pasa, o no sabe qué le pasa a su hijito, o qué sé yo. Entonces, que el médico, aparte de poder volcar toda su profesión y su saber en esa persona, le pueda devolver con una sonrisa, ¿no? Eso es fundamental. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes, aquella empresa, aquella persona que pueda colaborar, que quiera conocer un poco cómo es la ONG? ¿Cómo se están conectando con ustedes? Mira, nosotros tenemos un Facebook, no estamos muy con el tema de la tecnología, porque es tanto el hacer que por ahí estamos, nos quedamos relegados en poder comunicar todo lo que hacemos, porque las necesidades son muchas, los proyectos de responsabilidad social son muchos, y para poder lograr el objetivo tenemos que ir a las, vamos y tocamos la puerta nosotros en las diferentes empresas y demás, o sea que por ahí no tenemos tiempo para dedicarnos a armar una guau, página web, o bueno. Entonces tenemos nuestro Facebook, que es ONG Saludar, donde ahí se comunica todo lo que hacemos, y después un Instagram, que es un Instagram mío personal, Guillermina Sánchez, o Guille Sánchez, donde publicamos todas las acciones que vamos llevando adelante. Losus Us 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 Us